Se duermen, se les hace la chiripiorca, se toma la foto y se dejan hacer de todo esto. Tranquilo que ya no le hacen nada. Ojalá la colita. En un torneo lo quiero ver sin asa. ¿Bolas? Ay puta, hijo, con por lo menos tres. Bolas y bien grandes. Entre el pecho. Póngale la mano. Qué hermosura. Tome la foto. Aca al lado. A diez mil la libra. A diez. No, por...